Mi nombre es John Pérez, soy el propietario de distribuciones YECA, estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, esta es la empresa que tenemos hace 16 años, es una empresa familiar, estamos vinculándonos al Fashion Week en Bogotá, somos una empresa interesada en hacer un clúster con los estudiantes de diseño de modas, de diseño industrial, las puertas están abiertas de nuestro negocio para poder que ese tipo de personas o ese tipo de estudiantes aprendan el arte y puedan conocer un poco más de la industria del calzado. Entonces nosotros estamos hace 16 años, nosotros somos fabricantes de botas y botines, en este momento tenemos toda la gama de zapatos, zapatillas, plataformas, botas, botines, como para que ustedes tengan bien miren cuál es el universo. Pues mira, lo que yo quiero es como más formas, no tanto botas sino como tapones. Y nosotros en estos momentos tenemos una maquila, nosotros trabajamos para una empresa reconocida en Colombia. Hola, soy Luisa Torres, finalista del concurso New Talent de Bogotá Fashion Week. Muchas gracias por esta oportunidad a los nuevos creadores del diseño de moda colombiano. Bueno, les voy a hablar sobre mi colección, estaba basada principalmente en el cristianismo y el papel tan importante que ha jugado a lo largo de la historia, pues en Bogotá principalmente. Y como principal inspiración, las mujeres. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, al Instituto Europeo de Diseño y al Bogotá Fashion Week. Hola, mi nombre es Jorge Martínez, finalista del Bogotá Fashion Week, de New Talent Sala Colombiana. Mi inspiración fue Bogotá, estamos inspirados en La Noche, es una colección muy minimalista. Ahorita estamos en el rastrepo, gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos conociendo como las instalaciones y como algunos proveedores que nos van a apoyar con todo este proceso. Hola, yo soy Tatiana Castaño y soy una de las finalistas del concurso New Talent Sala Colombiana que organiza Bogotá Fashion Week. Hoy estamos haciendo una gira por el rastrepo buscando la ayuda de todos los empresarios que se encargan del calzado. Estamos trabajando en conjunto con ellos, vinimos a conocerlos, a apoyarnos en sus ideas, a contarles nuestras ideas. y bueno, el concepto que yo voy a desarrollar en mi colección son Las Noches en Bogotá. Me estoy inspirando más en las estrellas y en todas las memorias de esta ciudad, en toda la parte histórica y estoy muy feliz por participar y compartir con ustedes. Gracias por ver el video.